¿Te imaginas jugar a Resident Evil 4 Remake como un Resident clásico? Pues echa un vistazo a esto. Un youtuber ha conseguido replicar con mucho acierto el estilo de la cámara con planos fijos de los Resident Evil originales en la demo del remake de la cuarta entrega numerada. Como podéis ver, el resultado es más que espectacular y permite disfrutar de la demostración desde una perspectiva totalmente diferente y que recuerda a los clásicos. Y es que, como bien sabréis, Resident Evil 4 se juega desde una cámara en tercera persona que podemos mover con libertad. Desde luego, es un añadido nostálgico que muchos fans de la vieja escuela agradecerán. Aunque es cierto que no pasa de ser una curiosidad ya que el juego ha sido diseñado con la otra cámara por lo que los enfrentamientos pueden ser algo engorrosos.